La familia de la Asociación Mundial de Boxeo desea felicitar a sus campeones y grandes aliados del knockout a las drogas, Félix Tito Trinidad y Oscar de la Hoya, además del monarca Joe Calzague por su ingreso al Salón de la Fama. De la Hoya, Trinidad y Calzague son ejemplo vivo de que con constancia y disciplina se pueden cumplir todas las metas y hacer realidad los sueños. Gracias por su apoyo, lealtad y ser parte de la gran familia de la Asociación Mundial de Boxeo. Estamos orgullosos de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.